Pasan los días y sigue la violencia en Culiacán, Sinaloa y en otros municipios de ese estado. Pese a que ayer comenzaron las clases, los padres de familia tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a la escuela. El llamado del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, a reanudar las clases este martes, fue ignorado en Culiacán. Lo mismo ocurrió en los municipios de Lota, Cozalá y San Ignacio. El miedo fue mayor, pues continuaron los hechos de violencia en la entidad. Se reportó un enfrentamiento en el poblado de Latorón, al sur de Culiacán. Videos difundidos por los habitantes mostraban vehículos quemados, abandonados en las calles. Por lo menos tres propiedades fueron incendiadas. A la una de la tarde, la Secretaría de Educación del Estado subió un video a sus redes sociales, grabado a primera hora de la mañana, para asegurar que todo estaba en orden en las escuelas. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la secundaria técnica número uno. Son exactamente las 7 de las con 20 minutos, 7 de la mañana. La escuela luce desierta. Les informo, estoy yo aquí, no pasa nada, vengo del Tamarindo, la Conquista y de algunas otras secundarias. Ando sola, no traigo chofer, no traigo guaruras, porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro. Pero para esa hora ya eran virales en redes sociales las imágenes de violencia en la ciudad. Minutos después, la Secretaría de Educación bajó el video. A las 7 de la noche, el gobierno de Sinaloa reaccionó y anunció un operativo para garantizar la seguridad en las escuelas de Culiacán y los municipios de Lota, Cusala y San Ignacio. 370 policías en una flota de 125 automóviles para vigilar 1.300 escuelas. Un operativo en el que aseguraron también participará el Ejército y la Guardia Nacional. Siempre será la decisión de los padres de familia llevar o no a los 5 de la escuela. Ellos son los que deciden, nosotros solo les decimos, estas son las condiciones de seguridad. Los maestros que tomen su decisión de no ir, ellos saben por qué. Todos somos trabajadores, tenemos que atender nuestra responsabilidad.